Inició su trámite en el Legislativo un proyecto que pretende consagrar la segunda instancia para quienes hayan perdido su investidura como congresistas de la República. Esta iniciativa pretende que el Consejo de Estado conozca en primera instancia de esta pérdida de investidura a solicitud de cualquier ciudadano. Luego será la sala plena de lo contencioso administrativo la competente para decidir el recurso de apelación en un término de 20 días. El proyecto de ley que hoy viene liderando el ministro de la Justicia y que nosotros estamos acompañando en su formulación y presentación consiste fundamentalmente en que también se consagre la doble instancia en proceso de pérdida de investidura en materia contenciosa administrativa. La doble instancia no solo es un derecho sino una garantía, la dignificación del Congreso y que puedan estar bajo el campo de protección de la ley. Además contempla un principio del Estado constitucional y social de derecho.